Esto es el presente, transportes más ligeros y baratos para evacuar a los heridos, operaciones asistidas por videoconferencia u hospitales de campaña con las últimas tecnologías de diagnóstico por imagen. Pero hace 500 años los soldados morían desangrados porque no había transfusiones o aquejados de una infección por falta de asepsia. Los conflictos armados han traído muertes y dolor, pero también han forzado avances en medicina que luego han pasado a la sociedad civil. Entre cañonazos y disparos de fusil la ciencia se abre camino. Con los Reyes Católicos nace el primer ejército estable que introduce por primera vez a facultativos en sus filas. Surgen los colegios de cirugía, germen de las facultades de medicina, y la figura del barbero cirujano comienza a ser sustituida por la del médico cirujano. Antes no tenían una formación reglada, se entrenaban y se preparaban con otros cirujanos y era muy diversa la formación que tenía. Había gente que tenía más o menos conocimiento al que era un sacamuela y no tenía ninguno. Entonces lo que hace la Fuerza Armada es reglar esa formación. El padre de la anatomía moderna, Andrés Vesalio, sirve como médico en los ejércitos de Carlos V, profundizando en el conocimiento científico del cuerpo humano. Se empiezan a desinfectar las heridas con alcohol precisamente en los tercios españoles. Sería empírico, notarían que cuando caía aguardiente o alcohol las heridas se infectaban menos. Entonces ya inventaron un alcohol que no llevaba el resto de productos que lleva el aguardiente para que sea bebible. Quitaron todo eso y empleaban el alcohol, que le llamaban alcohol limpio, y lo usaban para desinfectar las heridas de manera empírica. Ya en la época de la Ilustración, en 1803, es la sanidad militar española la que impulsa la expedición filantrópica de la vacuna de la viruela. Todo un ensayo experimental a gran escala y la primera vez que se emprende una acción similar en política sanitaria preventiva. Estoy seguro que es la mayor hazaña humanitaria que ha realizado el hombre y luego de una complejidad y de un avance que es más difícil que poner hoy un hombre en la luna. Lo que hicieron fue embarcar en la coruña, 20 niños inoculándole el virus de la vacuna, porque no se podía llevar de otra manera, había que llevarlo en reservorio vivo. Y recorrer, darle la vuelta al mundo recorriendo todas las posiciones españolas vacunando de la vacuna, eso es una cosa tremenda, ¿no? Con las condiciones de navegación de la época. En el siglo XIX, las guerras de independencia en las colonias corren paralelas a la lucha contra el paludismo o la disentería. Antes de ser premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal participa como médico militar en la guerra de Cuba. Cae enfermo y además tremendamente enfermo y tremendamente grave. Tan grave que en un avance del enemigo lo tienen que dejar allí. Se queda él y se queda en el botiquín y con la gente que podía disparar y él para en el avance del enemigo. La enfermedad evoluciona y lo repatrían a España, pero para morirse en la península. Ya lo mandan licenciado por enfermedad y creyendo que muere. Y luego, pues como tenía que ser premio Nobel, pues no se murió. Y en Filipinas, el médico Vigil de Quiñones emplea sus conocimientos sobre las vitaminas para salvar a soldados de ambos bandos afectados por la enfermedad del beriberi. Él ya habla de las vitaminas en esa época, cuando las vitaminas era un concepto realmente nuevo. Tiene suficientes conocimientos para saber que iban a morir por avitaminosis si no hacían algo, porque no tenían productos frescos. Entonces salen, consiguen productos frescos, plantan dentro de la posición calabaza y hacen que comiendo productos frescos no mueran de avitaminosis. Con el siglo XX llegan las guerras de África y la guerra civil española, y también las primeras transfusiones de sangre móviles en el campo de batalla que se hacen en el mundo. Uno de sus artífices es Norman Bezún, un médico canadiense alistado en el bando republicano. Se intentó incluso trasfundir sangre de cadáver, un médico que vino con las brigadas internacionales que se llamaba Etune, pero con el mismo resultado, morían todos. Hasta que a este hombre se le ocurrió que era por un problema de degradación de la sangre por el transporte y la temperatura. Y entonces llevó al frente la sangre en camiones de pescado. Es decir, los camiones refrigerados que venían de pescado se le ocurrió y vio que no se morían. Entonces ya a partir de ahí desarrolló todo el procedimiento para crear un servicio de transfusión en zonas de combate. Fidel Pagés descubre la anestesia epidural, tan extendida hoy en partos e intervenciones quirúrgicas. La anestesia epidural es la llama anestesia metamérica, lo mismo, solo que con otro nombre. Y la estudia y la desarrolla la describe como técnica de anestesia de guerra, porque era o es una anestesia muy segura, no necesita, no produce depresión respiratoria, no produce caída de tensión arterial. La atención médica en zonas de combate o de difícil acceso es uno de los grandes retos. Ahí está el médico militar Mariano Gómezulla con sus hospitales transportables. Se diseña un hospital que se movía sobre mulos, que se lo llama hospital de campaña, que se emplea en toda la guerra de África, incluso en la guerra civil española. Es un hombre muy habilidoso quirúrgicamente y una de las características de la cirugía militar es que tiene que ser muy rápida. Es decir, hay que dominar mucho la técnica porque son gente gravemente herida y con poco tiempo para atenderlo. En las últimas décadas la sanidad militar española ha estado presente en misiones humanitarias y de interposición en países como Bosnia, Líbano, Haití o Afganistán. Es el momento de las nuevas tecnologías de la comunicación que permiten hacer operaciones asistidas a distancia. Un cirujano militar tiene que salvar la vida fundamentalmente. Entonces debe ser capaz de abrir el cráneo, de abrir el tora y de abrir el abdomen para parar una hemorragia y tratar las heridas de los miembros que puedan producir la muerte. Pero para cosas concretas y específicas cuenta con un sistema remoto de asesoramiento en el cual ahí un especialista en oftalmología o un especialista en otorreino o un especialista en cirugía vascular puede darle indicaciones para mejorar su actuación. Eso que posiblemente sea uno de los elementos del futuro es un autogiro que es casi con las mismas prestaciones de un helicóptero pero 10 veces más barato. Eso vale para abastecer de material sanitario, vale para buscar y rescatar una baja, vale para poder transportarla y hacer incluso algunas técnicas de soporte vital avanzado. Normalmente los avances se generan en nuestro campo y se transmiten a la vida civil. Los sistemas de emergencia lo que aplican son procedimientos de sanidad militar y los primeros que enseñan a manejar esos procedimientos son militares. Eso hace que ahora mismo en Madrid el 56% de los muertos que se procedían por accidentes de tráfico no se produzcan. Son siglos de urgencia y necesidad constante que han ido empujando hacia adelante la ciencia médica y quirúrgica. El objetivo inicial de evitar bajas en las filas militares con el tiempo ha permitido mejoras en la atención sanitaria de toda la población. Ciencia en tiempos de guerra que cobra todo su sentido cuando llega la paz. Ciencia en tiempos de guerra que cobra todo su sentido cuando llega la paz.